Mercadera, mercadera Paluarte de tu clan, orgullo de Beguaná Trabajando te consagras, artífice del hogar Hoy te rindo este homenaje, roguero orejanua Admiración y respeto, agüero de Beguaná Peisarobero morirbo, proañuano me tumba Mercadera, mercadera Sajima, conté y sacuá Hoy te canto este homenaje, tu patandero basta Expresión humilde y noble, borae jubigeño en bú Obe aumine men bú, aupenem borae jullara Mercadera pura y buena, peisarobero morir Hoy te rindo este homenaje, roguero orejanua Admiración y respeto, agüero de Beguaná Peisarobero morirbo, proañuano me tumba Mercadera, mercadera Sajima, conté y sacuá Peisarobero morirbo, proañuano me tumba Mercadera, mercadera Sajima, conté y sacuá Se apusai tebe, un maite waris Apointe y me jabe, neñe e ajendú Abeyañandú, pejare aajara Rejeza pejá, serapéptú Abeyañandú, pejare aajara Rejeza pejá, serapéptú Abeyañandú, pejare aajara 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 A tu pano indébe, cero basambi De ti me robai, hay menina A tu pano indébe, cero basambi De ti me robai, hay menina A tu pano indébe, 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 hay menina A este ente se ve puy pendele y me va, pero me no dejaron cocer el cobre. A este ente se ve puy pendele y me va, pero me no dejaron cocer el cobre. A este ente se ve puy pendele y me va, pero me no dejaron cocer el cobre. A tu pano in de ve, se roba sa mi. A tu pano in de ve, se roba sa mi. A tu pano in de ve, se roba sa mi. A tu pano in de ve, se roba sa mi. A tu pano in de ve, se roba sa mi. A tu pano in de ve, se roba sa mi. A tu pano in de ve, se roba sa mi. A tu pano in de ve, se roba sa mi. A tu pano in de ve, se roba sa mi. Los jinetes se roba sa mi. A tu pano in de ve, se roba sa mi. A tu pano in de ve, se roba sa mi. Lo que da de corazón con laicería sur mi. Lo que da de corazón, lo que da de corazón, también el valló imponente. Relación incomparable, muestra de arte y afición. El jinete que es el huayno, en expresión popular, en homenaje a la amada. Le dedica una canción, es tradición paraguaya, es la fiesta nacional